¡Suscríbete al canal! Intentaron cancelar a Chapelle, güey. A Chapelle lo están haciendo bastante duro, o sea, estando con todo. ¿No viste que iba a visitar su secundaria? Y no lo dejaron. Y no lo dejaron. Y entonces aventó una, porque siempre tiene el... Siempre es el propio Chapelle, ¿no? Aventó una que fue este... Ok, voy a ir y puede haber protestas, pero... Que la gente que está protestando... Quiero que done más que los que estamos a favor de la causa donando. ¡Oh, shit! Dice, yo traigo este movimiento, o sea, no yo que yo hice, pero estoy con este movimiento que apoya la causa. Y voy a estar ahí en la escuela Duke Ellington con esta gente. Si ustedes van a pararse ahí, creo que por favor hayan aportado más a los derechos de las personas trans que los que vaya a llevar yo ese día al auditorio. Porque eso quiere decir que ustedes están en una mayor lucha. Y no solo chingarme, ¿no? No dijo eso, obviamente. Solo dijo la primera parte y ya. Y ya lo demás se sobreentendió, ¿no? Es como, ah, si voy a mamar, debo dar dinero. No, yo creo que no voy a ir. Yo creo que esta pancarta me costó como medio dólar, ¿no? No, mejor ni voy. No voy a donar, mejor no voy. A la gente le encanta ser pedo. Y a mí me dio mucha risa que... Ok, tómalo como quieras, pero si estás protestando por un show de comedia... ¿Sabía el que le pasó? Pero es que... No, 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 no. Porque a mí me atacaron dos días en Twitter. Pero ya que haya gente parada afuera de un lugar así... ¡No queremos el show! ¡No queremos el show! Es... Ya, es un show de comedia. Es un show de comedia. Volvamos a ver. En fin. ¡Neurosis y ánimo en su episodio especial con Cojo Feliz! Gracias, amigos. Este episodio es más especial de lo que creen. Toma eso, Juan. Porque estamos cumpliendo 10... Es más especial que el de la semana pasada. 10 años de carrera exactamente la misma noche. Sí, 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 sí. Así. Con minutos de diferencia somos gemelos de carrera. Este... Mi depa no es tan bonito como este. Pero, hey, tenemos 10 años de carrera juntos. No, yo no fui tan... Güey, fuiste de los primeros que se aventó en hacer su show completo. Este güey traía un chip ya más adelantado, más escuela gringa. Más revolucionado. No, sí, este güey sí. Y nosotros así todavía ahí trajando pito en el vírgula. Así, ay, ¿cómo se hace esto? Y el Richie ya, show completo en el Bataclan. Tragando pito en Bataclan. En el Bataclan. Show completo, perros. Y luego el tonalá y así. Pero, hey, aún así creo que... Pues sí ha sido chido esta evolución de los 10 años, güey. Sí me siento. Y el hecho que... Siento que... Y me voy a poner en un lado egocéntrico para ambos. A los dos nos reconocen con títulos muy cabrones. Ah, la neta sí, güey. A mí me dicen, tú eres de los mejores sandoperos del país. Y a ti te dicen la mejor pluma del país. Yo con eso me quedo, güey. Sí, ya, me vale madre, güey. Pero, ¿qué más quieres, viejo? No, ¿qué más quieres? Ya no hay nada más arriba, güey. Así es algo bonito es farolear. Sí, sí. Desde que te vi esa primera noche, dije, la verga, la vara está alta. Luego ya me di cuenta que no. Solo en este viejo. Pero imagínate la frustración. Estás empezando y el día que estás empezando se sube un cabrón al escenario que mató y que traía buenos beats. O sea, a la fecha recuerdo esos beats que traías. Traías en el que te ponías los lentes oscuros y decías, tengo un bastón. Y la gente me pregunta, joven, ¿va a cruzar? Sí. Y hacías todavía esta nota sobre por qué aumentar el... Sí, ¿por qué le gritamos a los ciegos? ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué le gritamos a los ciegos? Le gritamos a los ciegos. ¡Jóven, va a cruzar! Pero es encantador que es exactamente la misma noche. Es el 26, 27, 28. Estoy entre esos tres días de septiembre. Ahí lo tengo en mi Facebook. Siempre se me olvida, güey. Pero es septiembre de 2011, güey. No quiero sonar, pero creo que en algún momento lo dijiste muy seguro el 26. 26, 26 debe ser. Y se me quedó muy grabado porque yo cumplo tres días antes de cumpleaños. Entonces fue como dije, ya tengo esta... 26 de septiembre. Con esto pasa a valer verga. Sí. Y aparte, show en lunes fue, güey. Fue el lunes en la Condesa cuando era iniciado el movimiento hipster y mamador. Y ahí se hacían los shows. Estaba el cojo afuera con un papelito leyendo sus notas y yo pensaba, yo no traigo papelito, güey, no traigo papelito, güey. Qué bueno que no hay fotos de ese, entonces no hay tantas, güey. ¿Y se acuerdan cómo iban? Yo llegaba con mis trajes, güey, brillosos, así de... A ver, a ver, le quiero preguntar cómo iban vestidos. No, no mames, güey. Qué chingados hacías de computación. Sí, pues es que yo estudié ciencias de la informática y programaba en las mañanas y en las noches. Con mi mismo traje no me daba tiempo de ir a mi casa, güey. Entonces, con mi mismo trajecito llegaba a dar show y yo decía, pues ya vengo formal, ¿no? Y ahora que lo veo digo, no, mames, ¿por qué me dejaban salir así, güey? Un poco como platanito, güey. Cuando no le dio tiempo de desmaquillarse y ya dio el show así de adultos y así se quedó. Vestido así como esos comediantes que dicen, me estoy mandando mucho. Un saludo a esos comediantes así que salían en Guerra de Chistes luego. Que no es ni Edmundo Miller ni Jorge Falcón y es ahí por ahí un señor de saco rojo, güey. ¿Qué onda? Me estoy mandando mucho, güey. Sí, sí, sí. Así me siento, güey. Me estoy mandando mucho. Me estoy mandando mucho, güey. Sí, güey. Antes de entrar a lo cursi a la chingada, a la parte comercial, porque las fechas ya empiezan. Bueno, estoy todo pendejo, la he estado anunciando el 10 y es el 11. Sábado 11 de diciembre en Guadalajara. 11 de diciembre en Guadalajara. En México en el Auditorio Blackberry, ahora Auditorio Bebé. Y cerramos tour, como debe ser, en pinches Monterrey. 22. De los públicos más estrictos, 22 de diciembre. 22 de diciembre. En el pabellón M. Mucho show en el pabellón ese mes, pero, ey, apóyennos a nosotros. Ahí vamos a estar. Son unos 10 años, función especial. Si alguna vez nos quiso ver juntos, nunca ha pasado, a eso sépanlo. Nunca ha pasado de headliners los dos, no. A veces nos llevamos a topar. Hemos compartido, etcétera, de 15 minutos, nos topamos. Una vez vimos show con un pinche venado. Eso sí pasó, güey. O sea, vimos show. Era una campaña para el tequila... Sí, digamos, lo tiene un ratote. Era tequila pasadores. Era un venado que hablaba, güey. Sí, un venado así que movía la boca y era un actor que conocemos. Que aparte ese venado eran cuatro personas. Ah, diferentes, sí. Era el actor que lo hacía, que lo empezó, que lo... Que era famoso porque era el de... Dicen que no sé qué y no se puede. Pero México llegó a no sé qué. Ah, sí. Entonces sí se puede. Era como medio... De esas campañas políticas de entonces sí se puede. ¿Diego Cooper se llamaba? Ándale, Diego Cooper. Un tipazo. El caso es que el primer actor que intentó hacer el venado era como hacer a Abelardo de Plaza Sésamo, güey. No tienes la altura. Está todo esto tapado, güey. Y tú tienes que fingir que existes. O sea, él ve a través del cuello del venado, güey. Sí, así. La cabeza. Con la excepción de que no veía, güey. Entraba al escenario con doce decanes muy sensualmente que lo acompañaban. Que me veían guías de ciego. Pero era porque no veía ni verga, güey. Entonces decían, aquí te quedas y aquí no te muevas. Y a ese actor lo pusieron porque el primer actor le dio un ataque de pánico mientras hacían los comerciales. Digo, no puedo estar adentro del látex tanto tiempo. Entonces era ese, güey, más las dos personas que operaban. Había unos que operaban la oreja. Uno operaba contra la oreja y la boca y el otro nariz y ojos. Y nos decían así de... Se pusieron así como a explicarnos cómo funcionaba el perro y nos decían, también hicimos al perrito de infinitum. Y nosotros, ¿qué? ¿El perrito de infinitum es un robot? La mayoría de las veces sí. O sea, cuando tiene tomas cercanas es un robot, somos nosotros. ¿Qué? El animatrónico, güey. Y aparte... La voz de Alex Marín y K del ese, güey. La voz la hacía el Alex Marín. Güey, pinche desmadre, güey. Y es bien raro dar show con un pinche venado, güey. El venado gusteaba. Me acuerdo que ese día el venado gusteaba. El venado gusteaba, güey. Güey, te lo juro, cabrón. Entraba... Fue un show privado. Entraba ciego al escenario así, güey. Diz que, uy, todo con las venas, pero el bato iba así. No venía mi verga, güey. Con su cara de, voy a dar un vergasote, güey. Se paraba ahí con sus pezuñitas y la hacía... Y mientras Alex Marín y K con una pantalla iba... Leyendo así de... Iba diciendo su texto y... Sean bienvenidos a este evento con voz de locutor. Sí, 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 sí. Es la voz de muchas cosas, güey. Sí, sí, sí. De KFC. Irreconocible, ¿no? Irreconocible. Sí. Sean bienvenidos a este programa. Este programa. No sé, tiene un tono muy bonito ese güey. Y ese venado nos presentaba y era muy caro. Sí, sí, sí. Y nos tocó. Iba Daniel Sosa. Tú y yo. ¿Ese fue el que fue en Cuernavaca? No, en Toluca. En Toluca. En Toluca. Que nos decían, no es un evento público, pero vamos a invitar a influencers de aquí. Y decíamos... ¡Qué pinche influencer hay en Toluca, güey! ¡En Toluca! Digo, creo que ahorita ya se defiende de algún tiktoker famoso de Toluca, güey, ¿no? Algo así, algo así. Pero oye, ¿qué cuenta de tú? Tres conocidos. ¡Qué hora se almada, ¿no? ¡Tos! Sí, los conocemos, eso era se almada y ya, o sea... ¡No hay nada más! ¡No digas que influyente la rica! Saturnino Cardoso, yo creo, güey. Saturnino Cardoso, yo creo, güey. ¿Quién va a venir, güey? Sí, güey. El señor Nemesio 10. Este, va a venir a dar... Vamos a ir para unos medios locales, ¿no? Sí, güey, sí. Llegamos a dar esos privadinskis. ¿Sabes también cuál llegamos a dar? El de Don en Vida. Pero ese sí era un elencaso, güey. O sea, estaba Sofía, Roberto Flores, Ricardo Farril, Alexis de Anda. Y yo, por ejemplo, o esa nazi, este... Llegamos a repetir varias veces tú y yo. Donde creo que nos hemos visto más veces es en los shows a beneficio. Lo cual va muy bien de nosotros. Sí. Este va a estar bien verga porque aparte va a haber invitado, sorpresa host. Y cada fecha va a tener un invitado chido. Alguien... Alguien digno de nuestros 10 años, carajo. Sí, sí, sí. No va a ser un venado. Alguien que se ponga un tacuche. Alguien que se ponga un tacuche. Host no va a ser un venado esta vez. Esta vez vamos a traer un animal en peligro de extinción. Vamos a traer vaquita marina. Vaquita marina que sea nuestro host, güey. Y la voz va a ser un genio de hermesa, la chingada. Oigan, oigan estos chicos. Cuaco, 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 mano. Y va a haber banda en vivo. No va a haber banda en vivo. No va a haber banda en vivo. No, eso sí. Te volviste loco, güey. No va a haber. Te volviste loco la gente. ¿Dónde está mi banda en vivo? Y nos estábamos acordando ahorita de empezar... De entrada siempre podemos echar muy buen desmadre en camerino, ¿no? Que eso es algo muy cagado que tengo contigo. Que siempre nos podemos, acabando un show, quedarnos a cagarnos de risa. Fíjate que me pasó algo que nunca he contado, güey. Pero lo voy a contar aquí en Neurosis y Ánimo porque es el lugar indicado para contarlo, güey. Con ustedes, los comediantes blancos, así me voy a referir. Alex Fernández, Roberto Flores, Diego Zanasi, Richo Farril. Me pasaba que yo me sentía extraño en el camerino, güey. Yo no sabía cómo actuar. Pero me di cuenta que en realidad el complejo era mío, güey. Estos güeyes nunca fueron groseros conmigo. Nunca me trataron mal, güey. Y entonces tú creces acomplejado pensando que son el enemigo, güey. Y cuando estás cheleando ahí con ellos, estoy así de... Míralos ahí, todos privilegiados. Sus papás les dieron todo. Yo me tuve que rifar un tío. ¿Qué onda, cojo? ¿Te pasa una chela, güey? ¡Te fue bien verga, güey! ¡Qué chido! Sí, gracias. No mames. Te odio, tu papá. ¿Cómo es este, güey? Es una comedia increíble, güey. Tu papá te dio todo, te odio. Además es un tipazo, güey. Ella por dentro nos odio. De seguro son... Y entonces, algo que está muy cabrón es que te compras una lucha de clases que existe más en tu cabeza que en la vida real. Porque la verdad es que hay banda que tal vez sí tiene privilegio, pero tampoco es su culpa, güey. O sea, esto sí está bien complejo de pensarse. Sí, y lo traía como tema. O sea, era lo que quería comentar y justo del otro lado de la moneda. Pero adelante, por favor. Del complejo que te tienes que comprar que ellos son el enemigo. Y la verdad es que no siempre, güey. O sea, si hay banda que es culera y que sí, al mesero le dice, a ver tú, gatete, sírveme. Y eso sí existe. Esos no los quieres a tu alrededor. Sí, esos no los quieres ni ustedes. No, nadie, nadie. Nadie, 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 nadie. Entonces, sí fue como darme cuenta después de un tiempo así de, chinga, pues en realidad la razón por la que no conecto con ellos es porque dentro de mí tengo un complejo que no he soltado, güey. O sea, esta banda siempre me tira buen pedo. Siempre me ha tratado con respeto. Siempre me invitan a sus fiestas, ¿no? Sí, güey, me invitan a sus fiestas. Llegué a ir a tu fiesta de cumpleaños de hace como cinco o seis años, güey. Sí, a los Richie Fest. Igual, sí fue raro porque había mucha gente a la cual no conocía y mucho privilegio. Pero justo, no te tratan mal, güey. Y es un pedo que tienes que lidiar aquí adentro. Y es, no, el enemigo no es la banda blanca privilegiada, güey. El enemigo es la banda que sí hace cosas culeras con su privilegio. Esa es la gran diferencia, güey. O sea, ni siquiera es el enemigo. O sea, es banda que tampoco está abierta. Que no lo razonó bien o no ha tenido esa educación. En mi caso personal, yo era, entre comillas, yo era esa minoría en cualquiera de mis círculos sociales. Porque, pues, sí, nací todo blancote y todo. Pero era de la clase media baja, baja. Entonces, yo no me podía poner bien. Ni siquiera estaba en mi chip, pues. Nunca estuve en mi chip porque desde pequeño mi primer mejor amigo, pues, era pura raza acá. O sea, ni lo platicó en Ciudadano Mexicano. La pinche raza de bronce que es bien chida. Ahora, es algo que platicaba justo ayer con Domingo. La cantidad de beneficios que sí provee y que incluso da coraje. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado y se han dado especiales repetidos a personas en plataformas, incluyéndome? Y hay muchos casos de grandes comediantes, incluyéndote a ti. Te menciono, y te digo que se lo estaba platicando ayer a Domingo. Que si dices, no se está hablando, pero sigue palpable ese tema, carajo. O sea, siguen cabronando. A ver, ¿cuánto tiempo le costó a Lalo Eliza Raraz dividir y tener que jalar? Bueno, no tener, decidir jalarse otra audiencia, hablarles a mi gente color caguama, etcétera, desarrollar eso y poder creer en ese, poder crecer en ese sector. Fuera de eso, los casos son muy aislados porque la mayoría de las veces, y sigue siendo un prejuicio que no sé si sea consciente o inconsciente, pero se sigue eligiendo a la gente blanquita en pantalla. Sí, tú ve la caja de leche, güey. O sea... ¿Dónde? ¿Tú ve la caja de leche? No voy a decir marcas por si un día me quieren patrocinar, pero, güey, sale una familia blanca abrazándose en la caja de leche, güey. Qué ridículo porque... O sea, dices... No, esa no es la familia típica mexicana, güey. No va a salir, güey, y van a buscar a un moreno, pero guapo, así un latino internacional, algún día que digan, vamos a sacar la lala de chocolate y van a buscar ahí un latino internacional. A la roca, ¿no? Ponen a la roca. Aquí le... Ese término que decía el Pepe Peralta, me encantaba. Es como, ah, es de esos morenos que son blancos, ¿no? Ah, esos morenos que nacieron blancos. Que se comportan como blancos todo el tiempo, güey. Pero sí es palpable y sí es una realidad que existe eso. Y lo puedes ver en la cantidad de especiales entregados o en la cantidad de oportunidades que se dan. Y realmente cómo tú te tienes que ir abriendo de manera más solidaria esas puertas. No sé cuál sea tu experiencia. Te quería preguntar eso. Sí, pues mira, al principio sí, sí vives con coraje o con rencor cuando dices, salieron los primeros seis de Netflix y luego los otros seis. Y ninguno era, era yo, ¿no? Y igual, igual... Ahí estás, eres un muy comediante. Ay, privilegio. Los que ya los había perdonado yo otra vez. Ya éramos amigos. ¿Por qué nos di? Otro pinche barril y de Navidad. Y luego así de color. ¡Hijo de su madre! ¡Lo odio! Hubiera ido a esa fiesta. En lugar de media hora de especial de Navidad, me hubieran dado media hora del cojo feliz. Hubiera sido súper chido, güey. O cómo encontrarte los pasos que hay que seguir para encontrar tu especial de Netflix. Entras a Comedians of the World. Subcomediantes del Mundo. Luego te vas a México y el tercero es el del cojo feliz. Luego, región, centro. Tienes que bajar. Mesoamérica, bájase ahí. Sí, güey. Y honestamente, es el mejor de esos especiales. Ah, qué honor. Muchas gracias. Y a mí sí me da coraje cómo está tan escondido un trabajo de años tan bien hecho. Pero, o sea, lo que se tiene que pensar es que tampoco es tu culpa, porque si yo hubiera estado en tu lugar, también hubiera tomado la opción de hacer mi especial normal y mi especial de Navidad, güey. Claro. O sea, no es tu culpa. Tampoco deja de pensar que te hizo algo el Ricardo Farrell por tomar la oportunidad que se le presentó. Que cualquiera le hubiera tomado, claramente. Sí, o sea, él hizo lo que tenía que hacer y está bien. Y en eso tienes que tener como la calma de decir, a ver, ¿cuántas de las cosas que me afectan me las hizo alguien o yo estoy aquí adentro caladrándome? Ah, puñeto mental. Sí, sí, güey. O sea, si bien las oportunidades, como dices tú, tal vez son proclives a dárselas a la banda, que pues va a salir bonita en las fotos, va a salir la campaña chida ahí en este... Ah, este güey está para Coca-Cola, ¿no? De que, ay, qué bonito. Esa es otra. Sí, que las marcas les hablan más a la banda, pues que... Incluso hay un pedo aspiracional, Ricardo Farrell. Tú tienes que saber que hay mucha banda que sí, o sea, lo que buscan las marcas de parte de los influencers es que la banda aspira a ser como tú, como influencer. O sea, dicen, no mames el flow que trae lo Farrell, no mames todo lo que proyecta. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser. Pero cuando estás en la competencia dices, ah, entonces, ¿cuál es mi papel? ¿Yo qué soy? Y ya eventualmente pues se ha dado por la influencia que han dado los programas como La Hora Feliz o que la banda ya me sigue más. Construirte tus propias cosas. Pero también es que nada es de merecimientos, güey. O sea, nadie puede decir como que ahorita que dices, hey, el Cojo Feliz, su especial de media hora está bien pinche escondido, ¿no? Y es, no, son merecimientos, no es como que tenga que tocarte por haber nacido y por así. Las cosas se han dado así y ni pedo, eso es algo que tienes que saber así, güey. Pero a lo que voy específicamente es ¿cuándo va a cambiar? Porque, y el ejemplo que le puse a Domingo fue bastante claro y lo digo sin pelos en la lengua porque es una realidad. Le dije, míralo rápido sin demeritar el fantástico talento que tienen porque son dos personas muy dedicadas. Pero míralo rápido que han despuntado estas tres carreras, la de Carla Camacho, la de Isabel Fernández y la de Domingo Aceves. Y son personas con ojos claros, güey. ¡Un momento! A ver, abre esos ojos, maldito marihuana. Siempre te los veo rojos y no había visto las cienes de color. Domingo es justo al revés de lo que estaba diciendo, de lo que decía Pepe Peralta. Domingo es de esas personas, es moreno pero nació blanco. Pero, o sea, me sigue llamando la atención. ¿Cuántos otros no han estado ahí siendo muy cagados, mereciéndose? No digo que no se lo merezcan Carla y Isabel, al contrario, se lo merecen y se merecen muchísimo más. Pero, ¿por qué no está también otra gente en ese lugar? Gente que sí se lo merece. Pues sí se han contado las referencias que te pueda dar. A ver, dime comediantes exitosos, mexicanos, morenos. Está hasta arriba, Carlitos. Carlos Baerta, tres especiales en Netflix. El primer mexicano con tres especiales en Netflix. Tres especiales, sí, sí, sí. O sea, Carlitos y de ahí para abajo. Que siempre se va moviendo, ¿no? O sea, primero fue el que tuvo dos, ahora el que tiene tres. Pero también, también creo que ya los comediantes morenos estamos pecando de que toda nuestra comedia gire alrededor de Soy de Barrio. Exacto, ya, qué bueno que lo dices. Creo que ya se dijo, ojo, qué bueno que lo dices. O sea, ya se estableció, creo que tenemos que pintarnos el chip. Ya, ya se dijo. Ya se habló demasiado. Soy de Barrio, pero soy digno. O sea, como la comedia del, sí puedo decir el color aquí, o tengo que decir los afrodescendientes. De hecho, como nos han explicado que se dice, y hasta donde sí, por favor alguien corríjame, es negro. Ok. Porque afrodescendiente es implicar que es descendiente de un africano y no necesariamente descendiente de un africano. Ok, entonces, negro. Los negros, güey. Esta comedia se hacía en los 70, güey. Se hacía de que, eh, la discriminación negra y todo. Y sí, y siempre va a estar ahí el recurso. Pero ya también se hicieron hacia otro lado, güey. O sea, ya también tienen comedia aparte de otras cosas. No todo tiene que girar alrededor del pedo racial. Del entorno. Sí, entonces hay comediantes mexicanos morenos que podemos hablar de otra cosa que no sea cómo hemos sufrido por ser morenos o cómo todo el tiempo es. ¿Qué onda, mi raza? Este, el bote de chiles que para apartar lugar, ¿no? ¿Alguna vez han visto un bote de chiles con chiles? No, yo solo lo he visto relleno de cemento. Y apartando un lugar. Y vas a sacar helado y tiene frijoles, ¿no? Pero creo que pasa con muchos temas. O sea, como que creo que cuando empiezas intentas hablar de por qué... De lo que está a tu alrededor, ¿no? Como más te identificas. Y yo sí he sentido como, ah, pues es que a mí me pasaba mucho también con, por ejemplo, o sea, hasta conmigo al principio yo decía como, solo tengo chistes de marihuana. Mira, yo me considero más cojo que moreno, ¿ok? Y aún así, sí, o sea, algo que nace... O sea, lo primero que ves en un güey que va caminando ahí con su bastoncito, dices, ah, está cojo, no, está moreno, ¿sabes? Es lo primero que ves. Y yo estoy consciente de eso. Entonces, no, traté de que mi comedia no girara alrededor todo el tiempo del cáncer y de que soy moreno y de que cogeo. Porque si no la gente se aburre, güey. Claro, claro. O sea, hasta el mismo ojito se huevo, no puede hablar todo el tiempo de lo que no es, güey. No, y el chiste se está contando desde que te subes al escenario, probablemente. Sí, siempre va a estar ahí. Ajá, exacto. Siempre va a estar ahí y ya. Pero es, hey, oigan, tengo muchas otras cosas. Soy cojo y tengo opiniones, cara. Pero está esta puerta gratuita, que es la que abrió Vallarta, que es, pues, tener una coma inteligente. Convertirte en un ermitaño que se educa durante... Creo que este güey, no, esto me llegó de segunda mano. Y lo digo porque soy muy fan y me da pena consultarlo. Pero por lo que sé, este güey se hizo ermitaño como un año. Y ese año se dedicó a leer de a madres y a hacerse una persona culta. Y desde ahí no ha soltado el hábito. Y tú has visto, cuando hemos estudiado con Carlos siempre está leyendo algo. Entonces, ahí está justo esa parte de dejar de ser como alguno... Este güey le dice así, le dice, me cagan los pinches, los vallartitas. Le dicen, los vallartitas. Que vieron que hay la raza, no sé qué. Pero Vallarta desde un inicio trajo ese speech. Sí. Y es la misma queja que tuvo Chappelle cuando le dijeron, ¿cómo? ¿Por qué no has levantado la mano después de lo George Floyd? ¿Cómo que por qué no he levantado la mano, güey? Toda mi carrera he estado levantando la mano. Entonces, Vallarta de una manera muy inteligente, en un inicio nos presenta este bit sobre que te cuesta lo mismo en México... ¿Una ida al baño? ¿Una ida al baño? No, que te cuesta más una ida al baño. La premisa es, para quien no la conozca, está en sus primeros especiales. No la metí en sus primeros especiales. Bueno, ¿cuáles son sus primeros bits famosos? Ir al baño te cuesta cinco pesos. Una carrera en la UNAM te cuesta aproximadamente tres pesos. Es más caro en este país echarte una caca que estudiar una carrera. Ja, ja, ja. La premisa era chistosa, pero... Trae un trasfondo, güey. Claro, güey. Vallarta desde ese entonces te ha estado diciendo algo. Yo no sé si soy muy pendejo. Estás reclamando algo. Siento que quieres hacer tu tour de diez años con Vallarta. Este, no, no. Máximo respeto, máximo respeto. Siento que preferías que yo fuera Vallarta. No, no, no. No, porque... Es gran comediante, sí, sí, sí. Y desde que me hablaste para felicitarme en mi cumpleaños y me dijiste, estábamos a un mes, a unos meses de cumplir como siete años haciendo comida juntos, te dije, hay que hacer algo muy especial para los diez años. Y la idea original era un show. Y luego nos volvimos locos y dijimos, hay que hacer pinche mil shows. Y luego estábamos los dos ocupados con fechas de tour y dijimos, ok, hay que hacer las tres mayores urbes. Tres, tres y ya. Las tres mayores urbes y ya. No se sientan mal, son las tres mayores urbes. Pero qué interesante esta plática. Sí, güey. Pero yo ya voy. Más allá de solo ser moreno, aunque en la hora feliz siempre está el recurso de hablar de mi infancia, Chimalhuacán y la chingada. ¿Qué es tu origen? O sea, no está ahí el recurso. Pero tampoco abuses. A ver, gente, si creen que el podcast es lo mejor que les podemos dar, la verdad es que no, güey. Nada más juntamos así a cinco güeyes, prende la cámara y vamos a decir mamadas. Te mandas un pinche café para andar bien acelerado. Y ya. No, el producto premium, o sea, mi ribeye. No sé si hay un mejor corte, tú sabes. O sea, yo no sé. ¿Cuándo se llama el guayú? El guayú. Mi corte guayú. Mi corte guayú. ¿Ese es el más caro que hay? Por lo que sé, sí, ¿no? O sea, como entre el guayú. Mi corte guayú con mayor mármol. Sí, mi pinche Tomahawk. Es mi stand-up, gente. O sea, el stand-up es en el que el comediante de verdad se toma el tiempo de pensar qué palabras va a decir, porque sí trabajamos en eso. Bueno, los que ven triunfando es banda que sí chambea. O sea, es banda que sí se toma el tiempo de decir, a ver, las palabras indicadas para qué es... El orden de las palabras. Tienen tono los chistes y la gente a veces no lo sabe, güey. Pero entonces hemos elegido las mejores palabras para decir esta pinche frase. Y de verdad, lo que mejor te puedo dar, en el que expreso mi opinión, en el que doy las cosas que realmente te quiero dar. Sí, un punto de vista serio, reflexionado y... O lo que yo quisiera que pasara a la posteridad de mí es mi stand-up. El podcast es la manera en la que te digo, ¡eh, si puedes ahí, ve a mi show! Pero es realidad. No, y es como, mira, así cotorreo, y así intercambio ideas. Sí, me mantengo creativo, me ejercito. Muchas veces en podcast la idea es un concepto un poquito más vago y lo peloteas aquí. Hay que hablar de cuando... Ahorita traigo ese tema, de cuando nos hacían pensar que estábamos concursando nada más para seguir llenando shows. Ah, sí, sí. Traemos ese tema. Cuando nos subimos al escenario, por separado, digamos que yo trajera ese tema, yo sé que tengo que desarrollar el tema. En podcast yo lo voy a venir a pimponear contigo. En un escenario yo voy a abrir ese tema, voy a probar un punto, sea falacia o no, y voy a cerrar concluyendo algo donde están puestos, como tú dijiste, mi corazón, mis pensamientos, y noches y noches y noches y noches de esfuerzo para poder perfeccionar ese chiste, para que la pausa sea correcta, el silencio sea correcto, el tono en el que lo hice sea correcto, y lo que dices, la palabra o dónde está acomodada la palabra, sea la idea. Sí, sí, sí. O sea, sépalo. Esta es una clase de comedia gratis, pero, por ejemplo, si en tu premisa o en tu punchline hay una palabra chistosa, basta al final. O sea, si dices pozole, tiene que ir al final, güey, la palabra pozole es muy chistosa, güey. Por ejemplo, tenía el chiste de que, de antes, de las mujeres de antes, ahorita ya no sé, no puedo generalizar, pero que mi novia es de esas morras que traen una cuchara en la bolsa para enchinarse las pestañas y por si sale un pozole. Entonces, pozole es muy chistosa y pensar que trae una cuchara por si se atraviesa un pozole, está cagado. Entonces, tiene que ir siempre al final, siempre tiene que ser. Y es un pedo bien complejo, güey, que es estarlo estudiando. En el tour antepasado, sí, el tour antepasado, en el tour antepasado nos dimos cuenta que daba más risa a tos amarillo que a tos rojo. Y era, o sea, es nada más cambiar el color, güey. Sí, el color de un carro ficticio que ni existe, güey. Un coche ficticio. Sí, yo también. Da mucha risa cuando hablo de un coche de mi papá con Topaz. Topaz es la... Sí, porque es la excelencia del coche mexicano. Es como, fue muy aspiracional en los noventa. Como el Cutlas. Ajá, el Cutlas. El Topaz, güey. Pero es que el Topaz es como Topaz. El Topaz de mi tío. Es que Topaz es muy probable que haya tenido cualquiera de tu familia, güey. Sí, sí, sí. Un Topaz. Después tuvimos un Shadow que ese es más o menos ahí la referencia, güey. Ese jala, pero... Sí, güey. El Spirit. El Spirit. Uh, es que era el trío, güey. Era el Spirit, el Atos. Perdón, el Spirit, el Shadow y el... ¿Cuál era el otro? ¿Cotlas, Caprice o Dark K? El Cougar. Cougar, sí. Sí, no. ¿Cuál era? No, es que eran así como... Había un Phantom, ¿no? Era Phantom, Shadow y el otro, güey. Ya, estás diciendo nombres de malos de héroes, güey. No, güey. ¿Qué es esto? ¿Super cuates, güey? ¿De qué es esto? Pues yo no sé nada de cómics, güey. Pues es que, güey, como nunca... Era el Atoms, el Super Tron. Nunca tuviste un Shadow desvielado que tu papá quiso arreglar, güey. Te aprendes los carros, güey. Te los aprendes, güey. Sí, sí. Y nosotros nos tocó el Cotlas. ¿Sí? Sí, sí. Sí fuimos Club Cotlas. Yo una vez desvielé un neón, güey. ¿Cómo desvielas? ¿Cómo desvielas? Desvielé un neón. Pues es que con mi jefe me ayudó a comprar un neón, güey. Y lo traía, pero pues... ¿Tú sabías que se les cambia el aceite a los carros cada cierto tiempo, güey? ¿Tú sabías? Pues yo no tanto, güey. Entonces... ¿Un día se calentó? Un día... Un día no me hace tac, 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 tac. Y... Y... Que le abres así y no da ni marcha y así... Esta madre está muerta, güey. Esta madre... Ni a empujones va a arrancar, güey. Esto está... Solo... Se murió. Es que así como ahorita probablemente alguien haya escuchado lo que estábamos diciendo anteriormente de comedia y dice... Brillante. No, estos güey son unos genios. Por eso llevan 10 años viviendo de esto. Fuera de eso, somos unos completos idiotas para todo lo demás, güey. Para todo lo demás. Yo tampoco sé lo del aceite. Yo tampoco sé nada de eso. Un día se le cayó su techo y se puso a llorar. ¡Oye! ¡Se cayó un techo, güey! ¿Se acuerdan? No dijo... No dijo... Pásenme el yeso ahorita voy a arreglarlo. Dijo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi techo! ¡Mi techo! ¿Qué voy a hacer? Güey, nos dimos cuenta que no... Todos los pagos de Patreon de Neuros y Ánimo no habían caído porque soy un anciano y yo... Es que están atorados en mi PayPal. Y soy un... Soy un... Deja tu anciano. Somos muy idiotas para muchas cosas. No, ya me pasa en TikTok que no entiendo cómo le hacen para grabar... Estos chavos. Sí, para grabar... ¿Se acuerdan? Grabo todas las escenas en las que estoy de este lado y luego todas las de este lado. Yo tuve que hacer la de este lado. Cambio de chamarra. Cambio de chamarra. Cambio de chamarra. De este lado, güey. Nunca supe cómo. Yo ya estaba usando otros pagos de edición, etc. Es buen momento para hablar de los tiktokers, güey. Sucedió la alfombra azul de... Ya se puede hablar. Ya se puede hablar que entraron a Lolo. Ya salen 10 de las... Sale el 10 de diciembre y al otro día me puede ir a ver a... Hubieras dicho algo así en Lolo. ¿Por qué estás aquí? Porque mañana Guadalajara. Porque mañana te voy a hablar en Guadalajara. Sí, güey. Entonces, fueron los hijos adoptiktox de Eugenio, güey. Es una campaña que le fue muy bien. Nos contó. Sí, sí, sí. Que no mames que le hablaron así, güey, desde Televisa. Ay, adopta a mi hijo, por favor. O a mi sobrino que tiene tiktoks. Entonces, tiene ahí como... Poder alert, realmente no te adopta. Sí. No vas a salir en vacaciones con... Para su beneficio que es ser más admirado en tiktok y llevarte ahí como si fueran sus siete nanitos a los eventos, ¿no, güey? Sí, bueno, sí, 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 sí. Cuando te pones a pensar que ni a sus hijos cuidó, entonces... Entonces, no puedes esperar tanto de ser un adoptiktox y que te cuide. O sea, de que... De que te lleve de viaje. Güey, el nombre adoptiktox me causa caro. Me causa que hay como... Me da coluras. Me da coluras el nombre adoptiktox. Pero, güey, tiraron muy buena onda esos morros, güey. Yo pensaba... Son de tiktok, no les queda de otra, güey. No, es que eso... Eso es algo que yo tenía miedo. Dije, estos güeyes me han de ver como el anciano, como el... Ese güey ya va para afuera, ¿no? O sea, como en su momento yo veía a Radamés de Jesús. ¿Qué? ¿Saludos? Saludos a Radamés. Le mandamos un saludo. No, todo bien, desde Neurosis y Ánimo. Pero, pero, este... Yo dije, estos morros me van a ir a respetar, güey. Me van a tratar mal. Y fueron, no mames, cojo, ¿cómo estás? Eres bien chido. No te vale, güey. Estás en fucking Amazon Prime, güey. Bueno, pues es que yo no sabía. Un programa con Eugenio Derbez. Yo no sabía, pero es que esos güeyes... Estás apostando tu dinero para llevar... Con cinco millones de seguidores, güey. ¿Es verdad? Cinco millones. Estaban diciendo ahí, dicen, aquí entre como diez, hay como cien millones. Sí, hay cien millones. Pero no hay nada como la verdadera trascendencia, güey. Podrían invadir un país, güey. Para uno de esos cabrones en un... Pero no tienen tanta influencia como crees, fuera de esa red. Sí, lo que sí es muy volátil. Es muy volátil su fama. Tu mamá no va a decir, mira, ahí va, ahí va este morrito el que hace las voces de otro chiste de algún comediante de Argentina, güey. Sí, güey. No respeta un... No genera un... Un respeto a largo plazo a menos que sepas brincar de otra vertiente como en su momento los supieron hacer muchos vainas y lo están haciendo muchos youtubers. La gran debilidad de los tiktokers es que no es contenido original muchas veces. O sea, actúan un audio que está bien verga y que... O bailan una coreografía que está bien verga. Sí, entonces no tienen oportunidad de demostrar lo que son capaces de crear, que estoy seguro que muchos son talentosos. Que muchos son bastante talentosos y que van a terminar actuando, etcétera. Pero mientras es como... ¡Ese es lo que está su mano! Está en la mano. Es en donde puedo trascender, en donde puedo verme. Y es el ejemplo que pongo con Z Tangana. Como no... Es un güey que no tiene tanta trascendencia en redes como nos ha tocado que nos presentan a gente que quieren que entrevistemos para Ñam Miam. Y... ¡Te paso a Chupriduco, el ruco! Tiene 16 millones de seguidores en... ¡Ajá! Pero no lo conozco, güey. No sé quién es. Y probablemente me vaya a generar muchas views, etcétera, pero yo personalmente no sé quién es y no tengo una admiración por él y felicidades por todos sus 16 millones de seguidores que se los habrá ganado a pulso, pero tiene muchísima más influencia un... Y de nuevo, perdón que te lo utilice, un Z Tangana, una Nati Peluso, una Nicki Nicole que simplemente lo que hacen es meterse en un estudio y enfocarse para hacer un trabajo digno de entregarse y que el público respete. Y eso... Si tú fueras rapero sería Ricky Ricón. ¿Sería Ricky Ricón? Me gusta. Me gustó, ¿eh? Rich y Ricón. Rich y Rich. No, me gustaba Ricky Ricón porque está bien noventero. Sí, güey. Ricky Ricón en la casa. Saca la pizza y yo pongo la masa. Ricky Ricón engordando. Sí, güey. Pues estos morros, güey, bien a toda madre y se armó el laughter en un cuarto allá en... Ah, ya platícala, güey. Ya supe que se puso Wild for the Night. Sí, no. Y había... Pero yo tenía esos morros y ya se había acabado el pedo y ya... Yo voy a hacer el chismosito aquí porque además está bien rockstar. Pero eran... Estuvo tan bueno el party que la gente de San Regis les tuvo que decir les vamos a dar la suite presidencial para que se lleven su desmadrito a otro lado y dejen de despertar a los huéspedes del hotel. O sea, tienen un piso. Es lo más rosa del mundo. Ya tomen un piso para que se callen. Se los regalamos. ¿Qué? Güey, ¿qué? Sí, güey. Es que pasó, güey. Sí pasó. Hay que aceptar. Es que pasó. Pero estuvo más cagado que aparte era una habitación que acaban de dejar. Espérate, espérate. Cualquiera lo corren del hotel para hacer ruido. Se acaba de ir. El presidente de Namibia o algo así. Oigan, les voy a decir una cosa. Están haciendo mucho ruido. Tomen un piso para ustedes mismos. Llegaron y el refri estaba lleno de champaña. Verga, güey. Estoy súper celoso. ¿Qué pasó? Eh, bienvenido a mis primeros nueve años. Bienvenido. Bienvenido a mí viendo Netflix. O sea, algo me tenías que envidiar, güey. Un puto día, aunque sea. Víjate, es una noche. Es seis horas. O sea, por seis horas quisiste ser yo. Bienvenido a mis primeros nueve años. No, y este... Entonces, pues yo ya traía esos morros y no sabía qué hacer con ellos y les dije, oigan, vengan. Porque luego son menores de edad. No, ninguno era menor. Les pregunté, no. Les pregunté. No, sí. Porque en los Helio Tabor estamos así. Porque en los Helio Tabor llegamos y se acercaron el niño, güey, no mames, el niño manager. Ya lo platicamos en otro episodio, pero había un niño manager que tenía como 15 años y decían como, ¿qué onda? ¿Se quieren echar unos shots? Y yo, primero muéstrenme sus cines. Ajá. No tienen, entonces ya me voy, con permiso. Muy mal que estén haciendo esto. ¿Dónde están sus papás? Hay un chavito que sí, güey, parece de 14, pero sí tiene 22, te lo juro, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro, te lo juro. Y ahí estaban con su ropa valenciana. Sí, así como, sí, y es el güey más famoso de todo Culiacán. Me decían, no, pues es que yo estoy solo en Culiacán. No había ninguno de Toluca, ¿te das cuenta? No, sigue sin haber. Sigue sin haber ninguno de Toluca, güey. Entonces, entonces, pues les digo, pues vamos al San Regis a ver si, pues jalamos con esos güeyes, güey. Y ese es el after, güey. Llego, jajaja, y habían como tres morras ahí, este, una que admiraba mucho a Ricardo Pérez y así. Que ellos que lloró, ¿no? O sea, sí, sí, ella sí tenía un viaje bien denso con Ricardo Pérez. Entonces, mayor de edad, mayor de edad la morra. Mayor de edad todo, mayor de edad todo. Nadie tuvo sexo con nadie. Sí. No, no entiende, no entiende. Estaba haciendo un chiste, lloró de que estaba emocionada de ver a Ricardo. De ver a Ricardo Pérez. Y entonces, llegamos al cuarto en el que estaba el after y se salen todos, güey. No sabíamos que era por lo de la suite presidencial. No, 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 la suite presidencial. ¿Sucedió después? Sí, después. Ah, sí, o sea, sí fue por ello. Ricardo Pérez se salió, mandó un mensaje y dijo, yo estoy en mi cuarto, quien se quiera venir, solo comediantes. Solo comediantes. Yo no, ¿con qué cara? Yo le dije a los morros, oigan, pues ya se van. O sea, o sea, ellos lo vieron, ellos lo vieron, ellos lo vieron porque vieron cómo se salieron todos y dijeron, es por nosotros, ¿no? Y yo, sí, se van a tener que ir. O sea, tú eras el tío adoptito. Sí, porque. Sí, morros. Oigan, me los encargó Eugenio. No se preocupen, les voy a presentar al buen Richard Pérez. Bueno, que se vayan, que le lleguen a la verga. Yo lo intenté y me sentí muy mal con ellos. Está bien, güey, cuando es noche y comienzas es noche comediante. No, pero es que, ahí te va, ahí te va. Me acordé de la vez que el señor Ricardo Farrell y el señor Cojo Feliz llegaron sin ser invitados a la fiesta de cumpleaños del señor Jordi Rosado. Nos invitó Adal Ramones. Amigo. No nos invitó. Amigo, Adal nos invitó, amigo. A ver. No nos invitó. Estamos en un show a beneficio. Fíjate, qué lindos somos. Un show a beneficio para Paquito Maya. Adal Ramones tenía un camerino increíble. Sí. Tenía tele en el camerino. En la tele se estaban proyectando videos. Había mucho. De otro rollo. Sí, de él mismo. Él se ve y se disfruta. Los Mercurien. Qué buenos soy. Qué buenos shows. Flash informativo ahí. Ese ya me sorprendió porque nunca había tratado a todo tiempo de Adal Ramones y ya lo he dicho antes. Es una persona hilarante. Y es muy cagado. Se me hace muy similar a Mau Nieto que es una persona que todo el tiempo está diciendo... Está borracha. Cosas muy cagadas. Sí. Cosas muy cagadas. Es muy cagado, sí. Pero bueno, pero Adal terminó el show todos estábamos contentos. En su infinita educación y lo chido que es y así, güey. Y estaba emocionado porque nos fue bien ver en el show. Le dijimos ¿a dónde vas ahorita? Dice voy al cumpleaños de Jordi. ¿No quieren ir? Sí, pero... ¡Oh, oh, Adal! Sí, sí, sí. ¡Oh, oh! Hubo una palabrita que no habéis visto ver. Una serie de palabras que no habéis visto haber dicho. Yo sí recuerdo que no sé por qué en ese momento también hablé con Ricardo y dijo acaban de decir que si queremos ir a la fiesta de Jordi Rosado. ¡Claro que queremos! ¡Obvio que vamos a ir a la fiesta de Jordi Rosado! Esa es otra cosa del comediante. Somos unos fetichistas de lo absurdo porque nos va a permitir esto después. Somos fetichistas de la incomodidad. Haces lo que sea. Haces lo que sea con tal de nutrir. Dices ah, tal vez ahí viene un buen beat. Vamos para allá. Vamos para allá. A veces es tu mierdes. Mierdes. Sí, o sea, no quiero decir mierdes pero a veces es tu... Voy a estirar la liga. Voy a estirar la liga. Tenemos otro que nos encanta y le va a ver como... A ver qué dice esa persona. De eso se trata. El super show está genial. Momentos incómodos. El super show está genial. De eso se trata. Es Fran Evia chupándose los dedos de ver cómo te incomoda. Mientras observa la incomodidad. Por eso soy tan fan de Juan Carlos y Fran juntos. Y por separado igual. Nos encanta eso. Somos fetichistas de lo futuro. no nos digas después de un show con unas chelitas encima que sí queremos ir a los años de yo. Pero el silencio antes de ¿quieren ir? Nos hizo... O sea, debimos haber dicho ese silencio. Ese silencio fue él diciendo no, le acabo de cagar. ¿Qué hago? Bueno, sí. No, gracias. No hay que ir. No, no, Adal, vimos tu incomodidad de que si vamos te vas a sentir mal. No. Pero no, dijimos... Sí queremos. Sí queremos. Sí queremos ir. ¿Quiénes estamos? Fuimos tú y yo. El tío Robert llegó después, güey. No me acuerdo. ¿Qué haces? Aparte avisaste gente, güey. Sí, güey. ¿Qué haces? Ah, nada. Solo voy a ir con Adal al cumpleaños de Jordi. No, es que el tío Robert sí se presentó esa noche, pero algo iba acompañado. No me acuerdo cómo estuvo, güey. Ahí andábamos cuatro pinches metiches. Ahí andábamos cuatro pinches metiches así. Y Jordi con su familia y sus amigos famosos ya en el ocaso, güey. Ya era en el ocaso de su fiesta. Ocaso de la fiesta y ocaso de la fama, güey. Estaba... Estaba el tlacuache de Big Brother, güey. O sea, no mames, güey. No mames, ese güey ya hace tiempo que no sabes nada de él, güey. No, no, no mames, güey. ¿Quién más estaba? No, güey. El rasta. El rasta. Tú me dijiste que estaban bailando. Y esos güeyes ahí con su familia así disfrutando y Jordi así. Bailando canción de señor, güey. Y nosotros así, güey, nos pasamos de verga al venir, güey. Porque cuando nos dio Jordi... Y viendo qué tragar y qué chupar además. ¿Qué sobra? Sí, güey. ¿Ya no tiene chelas? De la mañana ya, güey. Eran las dos. Había sido comida. Sí, había sido comida y era tarde y es Jordi. O sea, Jordi no es conocido por ser... ¡Jordi! Y no era un pedón loco. O sea, era en el salón de amenidades de su conjunto habitacional, güey. O sea, ahí te puedes dar una idea de que solo dijo a la administración oigan, ¿me dejan ese espacio ese día? Sí, puedes meter 60 personas. Ok. ¡Gándame, Jordi! ¡Gándame, Jordi! ¡Gándame, Jordi! ¡Gándame, Jordi! O sea, la cara de Jordi cuando llegamos, güey, es invaluable, güey. O sea, la cara de Jordi de... ¡Hola! Otro silencio. Otro silencio. Sí, el silencio antes del saludo es... Sí, güey. Me lo voy a llevar para siempre ese momento. Un excelente video que tomé es de... De Adal bailando en la casa como don. O sea, son señores. Adal le pega a los 60 años, güey. ¿Sabías eso? Sí, sí, sí. Y él tiene casi 60 años. No puedes llegar a una fiesta de noche donde está el Adal bailando. Sin avisar, ¿no? Sobre todo. Sí, güey. Sí, sí, sí. Sin avisar. Bueno. Y sin nada en las manos, ¿no? O sea, como, traje algo. No, güey. Unas chelas, algo, nada. No trajimos nada, nada. Nada. ¿Tragimos? Sí, güey. Porque dijimos, es el cumpleaños de Jordi. Ahí va a haber abundancia. Va a haber algo. Es el Televisa de antes, donde había varos. Esos güey siguen teniendo varos de ese Televisa. Ese güey está en Televisa Yexa. O sea... Yexa. Sí, ese güey sigue Sí, ahí sí. ¿Qué huele con nosotros, eh? ¿Qué huele con nosotros? ¿Qué huele con la gente que llega a tu casa sin avisar? Pero no encuentro el video. Ojalá lo encuentres después, perdón. Para ponerlo aquí, en la post. Lo estaba buscando. Lo pongo en post, si es que lo encuentro. Sí, aquí. Seguramente lo van a estar viendo, miren. Y es Jordi con unos tenis muy blancos bailando como alguien que... Porque hagan como sus 50 años, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y iremos juntos. Chau, chau, chau. Y de la nada se cruza, Adán, en el video, y le hace como... Ve que lo estoy grabando y se acerca así a la cámara. Y ese es el video. Sí, y es invaluable, güey. Porque ya que ves todo el preámbulo que dices, oigan, llegamos de la nada. Entonces, yo me recordé ese momento. No, pero el huevo será de qué diversión de... ¿Me estás grabando? ¡Huevos! ¡Uh, soy Adán! ¡Soy un relajo! Y ya después se fue, sentó, tomó ahí un pinche... Algo para la osteoporosis o algo así. Sí, lo conectaron. Llegaron y lo volvieron a conectar otro rato y ya 15 minutos como Tesla. Ya, al siéntate. 15 minutos y volvía salido a bailar. Qué chingón, güey. Entonces, me acordé justo de esa fiesta de Jordi y dije, no es posible que los comediantes no entiendan que estos morros están buscando la aventura que nosotros hemos tenido, güey. Porque anécdotas de esas ha habido varias, güey. Claro. Ha habido varias en las que te... que crasheas una fiesta, que en un show privado te dicen, quédate y cuando dos, tres chupes ya estás así... Que te hayas quedado ahí en el show privado a chupar con el festejado, güey. Eso ha pasado. O esta épica de Franco Escamilla que dice, va a estar aquí Gabriel Iglesias en el camerino. Solo no le pidan fotos. El único que pidió... ¡Eh, Gabriel! ¡I'm your fan! Sí, güey. Sí, hemos ido a esas. Hemos ido, lo hemos ido. Entonces, yo pensé que era nuestro momento de ahora darles la anécdota a los nuevos morros. Y Pérez dijo... Y los mandaron a la barra. Se llevaron una anécdota bien fea, la verdad. No, güey. Al Chile, yo a favor de Pérez. No. Estoy contigo, Tocayo. Estoy contigo, Tocayo. Cuando bajé a sacarlos, güey, a que se fueran ya para su hotel... Es que te pusieron a ti esa chamba y yo era el que los cuidaba, güey. Entonces, sí me sentí muy mal con ellos y les dije, bueno, pues ya, váyanse. Y estuvo bien cagado que iba pasando la camioneta de los Caligaris y se bajaron a saludar, güey. Los Caligaris, los que tocan acá la Comerzca, bajaron y... ¿Qué pedo, cojo? ¿Cómo estás? No mames, qué cagado. Y ya nos abrazamos y todo y ya se llevaron su anécdota de que los corrieron pero vieron a los Caligaris y se... Y el cojo se llevó todas las fichas, ¿viste? Todas las anécdotas. Se hizo amigo de los de TikTok, conoció a los Caligaris y subió a la suite presidencial, güey. Yo tengo todo... Y a tragar gratis, güey. Y a tragar gratis, güey. No, estuvo bien chido, güey. Porque aparte... ¿Puedo contar quién estaba en el after o no? ¿No sabes? Sí. Pues es gente de LOL, ¿no? Bueno, no. Porque estaba el hermano de una de LOL. Estaba el señor Chuy Navarro, güey. Ah, claro. Chuy Navarro de Rey. Gran amigo. Y que siempre ha sido muy fan de la comedia. Tipazo, güey. Sí, certificado de tipazo. Estaba viviendo, creo que en un departamento cercano al hotel. Entonces le habló Gaby, le habló Mau, que son muy amigos. Muy amigos, sí. Y jálate. Y pues llegó Chuy y estuvo ahí cantando también. Entonces, noche de name dropping. Y cantamos culero, muy culero frente a Chuy Navarro. O sea, podías ver su cara así. Ah, mis oídos. No mames, güey. Se le acomodaron los ojos de tanto... Ya los tenía normal de así. Se sorprendió así. Salió a correr, se tomó una foto. Pepe Peralta, pues, conduciendo el evento, ¿no? Pepe Peralta conduciendo el guau. Conduciendo, sí, porque es... Y ahora con ustedes, este cantante que les voy a presentar y así como en... Sí, lo he visto en Conducción. Es maravilloso. Se mete en el papel y es simplemente maravilloso. Sí, no, es que los... Si quieres un día un buen after, afterear con Pepe Peralta, no voy a generalizar, no sé si toda la comunidad es así. No, Pepe Peralta es un trompo así, es un trompo. Es una energía, es una energía siempre. Mau Nieto, a la verga, perdón. Mau Nieto es fantástica pieza de after. Bueno, tenías a Mau Nieto, tenías a Coco Celis, güey. Coco Celis. Tenías a Alcojo Feliz, tenías a Ricardo Pérez, tenías a Ro Escobar, tenías a... Iván Juárez llegó con alcohol. Sí, Iván Juárez no sé cómo llegó de la nada, güey. Así como que dijo, andaba produciendo algo aquí arriba y bajé, güey. Y este... Al Chile es algo bien bonito de nuestra chamba, que hay noches espontáneas así en los que volteas a tu alrededor y dices... ¿Tú qué verga? ¿Cómo llegaste? Este idiota, él... Cuando ganó... Cuando ganó Ídolos del Open, esa misma noche, cumpleaños, Yoga Fire, el rapero de la Homegrown Mafia. Y le dije, tú, este... Vete, acompáñanos. Y Domingo no daba crédito que la noche que había ganado estaba en donde Alemán grababa sus discos, estaba ahí, había... Estaba toda la Homegrown. Estaba toda la Homegrown, había barra de bonga, güey. Y el Domingo... Bienvenido a Stand Up Comedy, Domingo. Esto es tu día. Y es algo bien bonito que me platicó el güero Everton Morro hace muchísimo en Ñam Ñam. Que le dije como, ¿qué te hace seguir y seguir y seguir como buscando más? Dice, las experiencias. Lo que uno empieza a reunir en el camino, ya no te lo quieres perder. No. Dice, cuando... Ahora que México... Acaba de salir México campeón en una copa, no recuerdo cuál era, y él había estado presente todo, dice, de repente me invitaron porque pues eran jugadores que habían crecido siendo mis fans. Y estaba yo en el camerino de la Selección Mexicana celebrando con la Selección Mexicana un triunfo. Estos logros los he obtenido por las cosas que me he puesto a hacer en mi carrera y por eso no la quiero dejar y me voy a esforzar más para seguir coleccionando más anécdotas para que ahora te lleves a los Caligaris a la suite presidencial. Ah, por cierto, vénganse. Sí, sí, sí. De hecho, ¿quieres un consejo, Domingo? Te lo voy a dar porque ya llevo 10 años en esto. No sé si te dije. No sé si sabes. No sé si sabes que llevo 10 años y voy a festejarlo en tres shows. Pero tampoco te vuelvas un pinche arrastrado de la anécdota, güey. O sea, justamente deja que te pase porque muchas veces se nota el hambre en... Ah, mira, ahí está. Ahí está. Entre el público, ¿qué crees? Que hoy vino uno de los que canta en Matiz. Y entonces se nota cuando vas así, bajas del escenario Hola, ¿cómo estás? No sé si te... Sí, sí. Sí, o sea, ¿qué crees que está por ahí? Me pasó, güey. Apenas, apenas estaba, tocó alemán en Monterrey y llegó al barecito donde yo estaba, güey. Y entonces se me acerca el Muelas que le mando un saludo a esa toda madre, el Muelas, güey. El padre, ¿no? Sí, güey. Don Muelas, güey. El alcalde, güey. Entonces me dice, güey, ahí está el... ¿Qué pedo? Mi pinche alemán y me lo presenta. Y dice, qué chingón. Y te pasan, güey. Déjale. Sucede. Sí, no hay que volverse un pinche hambriado de la anécdota. ¿Sabes qué? Tú sigue chambeando y te va a pasar. Porque si no, hay algunos que se convierten en y hasta caen gordos. Sí. ¿Sabes qué es bien que están ahí metidos en el cabello así? Ándale. Exacto. ¿Tú quién eres, cabrón? Sí, ya. ¿Tú quién eres? Exacto. Llevo 10 años partiendo en mi culo. ¿Tú quién eres para estarte aquí sentado mamándote en nuestras chelas, güey? Que aparte... Exacto. Tengo por muy seguro que no vas a pagar, güey. En ningún momento vas a decir ¿Cuánto es de mi chela? No. Y aparte el pinche Iván Juárez solo me da mil pesos de consumo, güey. Ah, ¿verdad? Exacto. ¿A verdad? O sea, es como si vas empezando y te están abriendo las puertas sé prudente qué tiempo estar y en qué momento retirarte. Sí. Llega un momento en el que ya nomás eres una... Así, es una gárgola. Ajá. Es una gárgola. Viendo qué se llama. Es un comediante nuevo que no sabe porque ni siquiera da plática, ni siquiera está intentando interactuar pero solamente quiere estar. No sé cuáles me caen más mal los que quieren jarrar la atención de que, hey, veanme soy muy cagado o las gárgolas. No sé cuáles me caen peor. Güey, las gárgolas para mí es lo peor. Es como porque es que Iván Axie lo logra que dices ahora este mocoso que no sé quién es me cayó bien. Ajá. Pero acá el gargolino Ajá, 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 ajá. Y de repente ¡Uy, tada! Este güey lo va a hacer unos corajes porque voltea y vea el gargolino así. Ajá, ajá. Exacto. ¡Carnal! ¡La estamos pasando bien, güey! ¡Vale, chingadera! ¡Órale! O sea, deja de grabar, viejo. Estamos siendo todos gente. Estamos teniendo un momento. Ahora, nosotros sí grabamos el cumpleaños de Jordi. ¡Deja de ser como nosotros! Ay, finalmente cuando empezamos y nos estafaban. Qué divertido. ¡Ah, uf! Empezamos y había un concurso. Vamos a hacer un corte. ¿Vamos a hacer un ligero corte? Un ligero corte. Un ligero corte. ¿Estás cansado de que tus papás te digan que eres hundo nadie? Pues ve ahora y róbales la tarjeta de crédito porque por 250 dólares puedes tener crédito como productor de Neurosis y Ánimo, episodios completos y antes de que salgan. ¿Quieres irte más lejos? Por 6 dólares puedes tener episodios de ñam ñam extendido más lo mencionado anteriormente. ¡Guau, ñam ñam extendido! ¡Guau! ¿Qué se ve? ¿Qué se dirán mientras se están comiendo? Es el ñam ñam que no conocen todos. ¡Socio! ¡Socio! Porque estamos en una época de ser inclusivos. Por 11 dólares tienes acceso a todo lo anterior mencionado que es crédito como productor, episodios completos, episodios antes, ñam ñam extendido, ñam ñam antes, meet and greet, live mensual, descuentos en merch, ¿qué más quieres? ¿Que te manden un pedazo de mis uñas cada mes? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Les cuento en merch permanente además porque siempre estamos sacando merch como estas que se acabaron rapidísimo y siempre nos ocurren ideas loquísimas. Sí, somos los jefes. Hicimos un corte y mientras nos pusimos a hablar de cómo te te enchuecas por las almohadas de viaje. La almohada de viaje, sí, sí. Ay, pobrecito de mí, ¿me subo un avión? Sí, 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 me estoy quejando. Pero... Es que nos subimos cuando estás de tour te la pasas en aviones. Pero es que siempre hay alguien que está haciendo excelesis ay, sí, pobrecito de ticojo que subes aviones y es como sí, pero te voy a contar cómo me desmadró un avión. Traía la... Iba de Guadalajara a Tijuana porque ese día perdimos un vuelo por culpa del tío Robert. Un desvergue, güey. Íbamos a Mexicali y perdimos el vuelo y ya no había otro en todo el día, güey. Entonces hubo que llegar México, Guadalajara, Guadalajara, Tijuana, Tijuana, Navidad Terrestre me caliente. Rumorosa, ¿no? Una putisota, güey, ese día llegar a... Que aparte, el coche en chueca, la carretera en cansa, o sea, todo el cansancio suma a todo eso. Dije, me voy a comprar una donita, güey. Me compré una de esas que se inflan. No, las peores. Son las peores, güey. Te vas a comprar un salvavidas. Dormido, güey. Dormido. Te la recargaron un gancito. Y me dejé el hoyo para enfrente, entonces dormido, se cayó la cabeza así y entonces la dona solo sirvió para que no regresara mi cabeza, güey. O sea, solo sirvió para que yo fuera así todo el tiempo y mi cabeza así de que a la verga, a la verga. Y el almohada dijo, tranquilo, yo te sostengo para que no regreses a tu posición, güey. un chivo. Y entonces, güey, el dolor de cuello así como dos semanas así de, no te pases de verga. Ahí es donde yo le hablo en mi fichita. Oliendo a vengue, güey, ahí todo el tiempo. Ahí le hablas al fichoterapeuta, en una sesión te lo corrigen, pero Rodrigo le tiene miedo. No bastó, no bastó con el bastón, o sea, con que me vea como viejito, ya olía viejito. Y ya ibas así, además todo el cueco. Ya traigo todo, todo el kit, ahí va un viejito atrapado. Ahí ya no sería, joven va a cruzar, se ira de, disculpa, señor. Señor se mío, señor se mío. Sí, güey, ya está. Me estoy yendo por la banqueta, hombre. Ata la verga, pinche perro. Esa es mi vida, esa es mi vida. Cuando empezamos, no culpo a nadie, no sé nada a mí en los shows, pero nos hacían pensar a ti y a mí que estábamos participando en un concurso para ser parte de Risa Zinc. Entonces, yo veía al cojo como un rival, güey, porque era, o sea, no un rival de te voy a matar, sino como de uno de nosotros se va a quedar en Risa Zinc y va a ser el que más se ve, güey. Porque es Risa Zinc, no es sonrisita, no es silencio, sí, no es silencio. Quiero estar en Risa Zinc. Y era el único colectivo de stand-up comedy que había. Entonces era como estar ahí o estar muerto. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba en esa parte? ¿En Risa Zinc? ¿Te lo sabes? Sí, Gon Curiel, Diego Sanasi, Roberto Flores, Sofía Estuvo Un Rato, Gloria Rodríguez, Héctor García y ya. Tomás Strasberg. Y Tomás Strasberg. Sí, faltó ese. Y se me fui y entonces nos decían, no, es que ya están como en los cuartos de final. Nada más tienen que dar un show y traer gente. Tenían que llenar un chico de... Tenían llevando gente, güey, pensando que estábamos en un concurso y al final hacer stand-up y entrar a una comunidad, güey. El premio era te va a tallerear Gomis. Sí, ese era el premio, güey. Te va a tallerear Gomis. Bienvenido, ahora te puede tallerear Gomis que lo hacía gratis. Eso sí, nunca. Ese güey nunca cobró. Ese güey decía, ¿cómo? ¿Ese es el premio? Pues yo invité a todos. O sea, sí, porque su manager era el dueño del Café 22 y era como, te conseguí un premio. Te va a tallerear Gomis y Gomis así de, ¿cómo? ¿Estás lucrando con mi taller? Si yo no cobro, pendejo, y así. Entonces ya ibas al taller de Gomis. Hubo quienes aguantaron más, hubo quienes aguantamos menos el taller de Gomis. Yo lo único que dije y lo he dicho abiertamente otra vez fue, yo no quiero que este sujeto algún día se cuelgue que me ayudó en mi carrera. No, pero no se cuelga. A mí sí me ayudó un chingo y no se cuelga. A ti te ayudó muchísimo, te quiere muchísimo. Incluso te dio el bastón que traes el día de hoy. Ah, sí. El bastón que traes el día de hoy me creo que te lo regaló Gomis porque en ese entonces cogían. No, no es cierto. Era su perra en ese entonces. Gomis siempre te ha querido muchísimo. No, pues me metió al roast de su papá, güey. Caritas felices. Y te rifaste en ese pinche roast, por cierto. Güey, el roast de su papá, imagínate que en paz descanse, güey. Como nadie aceptó porque era todavía la lucha de televisoras, ahí todavía, todavía existía de que queremos traer a Derbez, queremos atraer, y las televisoras. Tiene una exclusiva. ¿Cómo? ¿Cómo que se va a juntar con esas personas del otro lado? Y entonces nada más pudieron llevar ahí a Anabel y a, ¿quién más? A actores que no salían en televisión fijos como José María Torre y Daniel Tobar. Pero yo creo que específicamente Alexis y tú se llevaron la noche. Sí, más la Alexis, güey, Alexis aprovechó muy bien esa noche. Salieron con todo. Sí, 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 y entonces estuvo bien verga esa noche. Pero sí, justo el premio era ir al taller de Gomis y pues era como, güey, solo nos reunimos aquí, decimos qué cosas funcionan, qué cosas no, y pues ya, el premio era como, sigues trabajando por siempre y ya. Y te invitaba a shows, etcétera, que fue lo que empezó a hacerte a ti, te empezó a invitar a shows. Y pero sí, te la han aplicado montones de veces como comediante, güey. En estos 10 años, te puedo contar la cantidad de veces de que te sale alguien de un bar ahí en San Luis Potosí y te dice, ¿qué crees que no salió? ¿Cómo que no salió? Habían 80, 90 personas. Sí, pero pues no salimos de gastos, entonces pues nada más te pagamos tu regreso. ¿Y qué le dices a un güey? ¿Qué le dices a un güey? ¿Cuántos habían entrado? Y mientras las contábamos yo me tomaba chelas, entonces ya andaba bien flameado para cuando terminamos de contar y yo. Hacerla de peda. ¡Me robaste! ¡Dame mi dinero! Yo soy el mesero, señor. Ajá, perdón, ¿dónde está? Tú, hijo de la chingada, ven pa' acá. Sí, güey, sí, 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 de que, de que, uy, ¿no salió? ¿Qué creen? Que no salió. De hecho todavía, este, pues voy a hacer, voy a pedir el audit de Ticketmaster ahora que está produciendo Rodham para que no me la vuelvan a aplicar. Aquí cuentas claves a los lados, nada, no sé. No, Rodham son la verga, llevan tiempo produciendo cosas bien verga, güey. Ahí estamos. todos los de nosotros, la neta, sí. Wifam en particular, Wifam. Ahora la Wifam. Ahora la Wifam. Huevo, perro. Oye, es un placer haber tenido aquí, ya llegó mi fisioterapeuta que me va a dar a matar. Ya llegan a la verga, eso es eso. No, no es un llegan a la verga, y me dijiste que tenías que estar con tu otro novio, el tío Robert, güey. No, no lo voy a regañar su papá. Cuando esté en la hora feliz, uy, eso quiero verlo, la incomodidad entre mis dos novios. A ver qué va a pasar. De hecho, ayer hablé con él y le dije, hay que hacer el ñam ñam con la hora feliz. Me dijo, uy, ese sí va a estar bien verga, ese sí va a estar bien verga. Y le dije, hay que hacer una videollamada para planear ese ñam ñam porque tiene que ser algo digno, chingón, de lo que es la hora feliz, lo que hacen con patrocinarnos, que es impresionante cómo ha crecido y en el tiempo en el que ha crecido y la cantidad de fans que tienen, máximo respeto, de verdad, máximo respeto. Pues mira, aprendes a que no importa el número sino la conexión que logras. La pinche a dar, que vayan 100 pinches locos a cantarle las mañanitas al metro, pero que sepas que va a haber 100 pinches locos. Sí, güey, que haya 100 ahí, güey, tatuándose nuestras firmas y así, güey. Me vale verga los números que tengan los otros comediantes, güey. Deja de pensar en los demás y fíjate en la gente que está ahí, güey. Cuida a tu gente. Sí, güey, cuida a tu gente. Tu gente, porque es bien injusto y lo he dicho en varias entrevistas, güey, que estás así de que ya llenó su primer auditorio, la Sofía. Y entonces los 100 güeyes que están ahí en el bar, ahí viéndote, güey, dicen, pero yo sí estoy, güey, vete a la verga, o sea, ¿por qué me menosprecias? Yo pagué 300 baros, güey, o sea, ¿yo por qué te valgo verga? No, aunque haya 10 personas, aunque haya 5 personas les tienes que darle show de tu vida porque y nos lo dijo aquí Leonel García, muchos puede que sea la primera y última vez que te vayan a ver. ¿Qué experiencia se van a llevar y qué le van a contar a la banda? Y entonces hace una experiencia para que regresen a verte. No, y la chinga que se pararon, muchos de ellos hasta no comieron en topper ese día para poder entrar al bar, dicen, no, qué pena entrar con mis toppers así saliendo de la oficina, güey. O no sabes el esfuerzo que hicieron para poder pagar ese boleto o el de su pareja, güey. Sí, tal vez a ti 300 baros es una mamada, pero esa banda dijo, le voy a dar 300 baros a mi comediante favorito que amo y lo quiero. Ahí están sus 300 baros. Y sí, no hay mucha gente, pero ahí estamos y es un crew que tienes ahí, cabrón, que no mucha gente tiene, güey. Ahora, nosotros en estos 10 años, aguántame, cabrón, que andamos en unos venues que estoy insoportable. Que si van 10 personas sí se va a hacer 10. Venues de más de 1.000 personas, güey, o sea, de más de 1.500, bro, no te confundas. Ok, no te confundas, bro. Ok, nosotros, o sea, aquí sí, discúlpame, pero no pica, güey. No, las que vayan. We're going big or we're going home. Si eres un güey que va a ir a uno de esas fechas, güey, siéntate. De nada. No, güey, no. Sí, es como el concierto de Kanye West y Drake que van a echarse el Donda y el Surf I Lover Boy. Es este pedo. Por cierto, de nada, de nada. De nada, güey. Estoy convenciendo al Richie de que hagamos al menos un beat clásico, güey, así, uno, uno, unito, uno, uno, Si llegan hasta este punto del programa, comenten si quieren ver clásicos. O cuál quisieran escuchar. Cuál quisieran escuchar. Un clásiquito, uno, uno, ¿Qué clásiquito quisieran escuchar y si están después de escuchar clásicos? Yo no sé si el de Quédate el Pastel o el de los Aztecas me voy a echar. Oye, el de los Aztecas es bien bonito, güey. El de los Aztecas este güey. O no sé, hay alguno, a ver, ahí propongan ustedes cuáles les gustan de mis chistes y este, pues, no, Curi es una opción, pero estoy seguro que hay más, hay más. A ver, pongan una más, una más. Están de las viejitas, de las viejitas. Porque Richie, Richie ya hizo. Ya me están brincando en los muebles, no mames, tengo. De las tías, no, también. Es que Richie ya está como Belinda cuando le piden zapito, güey. No, no, zapito. No, es bonito hacer carrera en la que poquito a poquito vas demostrando que, no, tengo más, tengo más, tengo más. Pidan hits clásicos y a ver si el cojo me convence. Pasan los años, pasan los años y me siguen pidiendo el zapito. He hecho más cosas que Curi, ¿sí o no, Curi? Y la banda, zapito, zapito. Ahí nos vemos en los shows. Nos vemos en los 10 años. Mi queridísimo Hugo, te quiero y te admiro muchísimo. Yo también te quiero mucho y te admiro. Traes ahorita de los que he visto previo a grabación, porque me parece que grabado ahorita es el mejor especial que existe, el de Carlos Baerta, pero previo a grabación lo que he visto en los shows que estamos haciendo, traes ahorita uno de los mejores shows de stand-up comedy que he visto. Entonces, ajeno a nuestras fechas, que te vayan a ver solo, que te vayan a ver a las fechas como el tío Robert, porque este cabrón en pandemia le dio y le dio y le dio al show y hizo pinche mil shows digitales, privados y la madre. Entonces, trae, y lo hemos comentado, trae ahorita, trae un... Es una persona que nunca paró. No, pues el chiste con el que cierro que es el de los que estoy más orgulloso en mi carrera, sí me siento bien de contarlo. O sea, de esas veces que dices, todavía la traes, todavía la traes. Pensé que ya no se me iba a ocurrir nada bueno, pero eso está bueno. No, mami, güey. Con los años solo mejoras porque te vuelves más sabio y vas coleccionando más cumpleaños de Jordi Rosado, güey. Pero tienes uno en el que caminas sobre la delgada línea sobre hacer chistes de narcos y lo libras... Que hasta un narco aplaudite a ese chiste. Spoiler, spoiler. Spoiler. Es para que vaya, para que digan... Spoiler. ¿Qué? ¿Cómo? Si es usted narco, no vaya. No, sí. Si es usted narco de los que se ofenden, no vaya. No, güey. Porque ni eso, güey. Evítame unos pedos. Sí, evítame unos pedos. Si es usted... Nos vemos ahí en el show, güey. Cualquiera de esos. A ver, si es usted señor Ovidio, mis respetos, mis respetos, lo quiero mucho. Lo manejas de una manera fantástica, que es el secreto de la comedia. Poder tocar ese tipo de temas y salir librado con buen aplauso, etcétera. Ya no decir pendejadas que no estés. A mí me mama, me mama el acto que traes. Ya lo conté en Michoacán, en Tamaulipas. Y la gente se ríe. Aquí sigo, no me he muerto. Porque al final no estás atacando a nadie. Estás caminando en una delgada línea que el punto final es comedia. Y ya. Cuando se fue a una querétaro dices que... Que te fue también que después te invitaron. Bueno, de hecho sí, güey. Una vez lo conté en un restaurante y había alguien que sospechamos era. Era porque... Contaba con los rasgos. La esposa era tuneadísima, un bucanas en la mesa, güey. Y era un bar en el que, pues, o sea, nadie pidió bucanas. O sea, no... Y entonces sí dijimos, ay, entonces la morra me dijo, como en plan comedia o no tanto, me dijo, ¿cómo te llamabas? Así, güey, después de haber contado el chiste, güey. ¿Cómo te llamabas? Y la del Valentín de Elizalde, güey. Llamabas. Y el cojo ya en pasado. No, Chalino, Valentín y el cojo. Con el que salvé mi vida, güey. El chiste con el que salvé mi vida fue decirle, Carlos Vallarta, cuando estoy afuera, me pongo una peluca y unos lentes, cámaras, ahí nos vemos. Y con eso, güey, con eso, se rió la morra y aquí sigo, güey. Esperemos, esperemos que no. No digo que defienda que vaya un narcotraficante en el show y cuando escuche chistes que sean referentes a eso, lo único que quiere es reírse y realmente el tuyo no ofende a nadie. Ojalá. Es una joya. Es que ya le metí más cosas. Ya le metí más cosas. Es que ahora sí le meten sueltos. Es que tal, güey. Lo está vendiendo muy bien. Yo ya quiero ver esas nuevas cosas. Vale, nos despedimos y es un hasta luego. Nos vemos el once en Guadalajara, el dieciséis en la Ciudad de México y el veintidós en Monterrey. Compren sus boletos en qué es, boletia o ticket master. Boletia y en ticket master para Monterrey. Cámara. Cuídense. Te quiero y te admiro mucho, amigo. Yo también. Felices diez años, güey. Vamos a partir pastel en los shows, ¿eh? Sí, ahí nos vemos. Cuídense. Gracias. Nos vemos en Patreon. Gracias. ¿Por qué no todo se va a acabar? Honeymoon, volvamos a empezar.